Atención a la última hora, Carvajal está intentando convencer a Rodri para que fiche por el Real Madrid y deje el Manchester City Así como lo estáis escuchando, vamos a escuchar la confesión de Carvajal y como está intentando convencer al pivote del Manchester City Para que deje el conjunto de la Premier y fiche por el Real Madrid De verdad Carvajal a veces eres el mejor lateral derecho del mundo pero a veces no te da aquí Vamos a comentarlo, también atención, se ha comentado de que han pillado a Thiago ya trabajando para Hansi Flick En el entrenamiento del Barça en el día de hoy Vamos a comentarlo, y Van Dijk dejó abierta su salida del Liverpool Cuidado porque Van Dijk podría marcharse del conjunto de los Reds Todo esto y mucho más a continuación Leeds Gona Hey que pasa como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, el tercer vídeo del día Sumando con el vídeo del día de hoy Con Nico Williams, sumando con el segundo Que ha sido pues un popurrío de noticias Que bueno, creo que os he saturado Pero tocan hablar incluso de más noticias Porque toca hablar de las declaraciones de Dani Carvajal Donde ha confesado que le está comiendo la olla a Rodri para que fiche por el Real Madrid Escuchemos ¿Ficharías a Rodri para el Real Madrid? ¿Lo intentarías? Sí, sin duda Bueno, yo eso lo digo todos los días Deja a Manchester, que no hay sol Vente a Madrid, que te necesitamos Que además tú eres de aquí, de Madrid, no sé qué ¿Y qué te dice? Sí, no, es que tengo contrato, aquí no hay cláusulas No sé qué tal, me da largas Me da largas Pero sería el fichaje Es buenísimo Sin duda Es un espectáculo Siendo español en Madrid Yo creo que encajaría perfecto Encima el 16 libre, que es el que lleva Todo encaja Rodri es muy bueno Pero Rodri ya juega en un Manchester City También hay que decirlo Creo que a Carvajal se le olvida de la plantilla que tiene el Real Madrid Lo necesitamos, dice O sea, Carvajal le dice a Rodri que le necesitamos ¿Quién eliminó al Manchester City de la Champions? ¿Sabéis quién está ocupando el puesto de pivote ahora mismo? Chua Mení con 24 años y Camavinga con 21 años Rodri tiene 28 ¿Qué necesitamos ni qué 8 cuartos? Si el Real Madrid llevará tiempo sin ganar Si realmente fuera un coladero a nivel defensivo el Real Madrid Que nos dominaran siempre el centro del campo Te diría, hostia, pues haría falta un tío como Rodri Rayadísimo, ¿no? Pero Suamérica ha marcado una... Bueno, se ha marcado una temporada espectacular en el Real Madrid Camavinga también ¿Qué coño Rodri Carvajal? O sea, ¿qué coño Rodri Carvajal? ¿Qué coño Rodri, no? O sea, lo bueno es que... Imagino que irá con la coña Pero entre coña y coña... La verdad te asoma O sea, es... Todos los días prácticamente Carvajal le está diciendo a Rodri que fiche por el Real Madrid Porque ahí no hay sol Tócate los huevos, ¿eh? Los millones que debe de cobrar Rodri en el City ¿Tú crees que se va a preocupar porque no haya sol? En cualquier momento se va de vacaciones Se va, yo que sé, a Mallorca mismo, ¿eh? Aquí a mi isla Y se pone a tomar el sol De verdad, qué gilipollez Pero bueno, Carvajal a veces suelta muchas de estas Pero en definitiva Una cosa es Lo que es a nivel futbolístico Carvajal Y otras Las cosas que a veces comenta Que no tiene ni pies ni cabeza Yo soy consciente y siempre lo he dicho, ¿eh? Es decir, para mí Rodri es el mejor pivote del mundo A día de hoy es el mejor pivote del mundo Y oye, doy gracias de que encima es español Es español y es el mejor pivote del mundo Pero es que si ya tenemos la posición cubierta Es que Rodri no encaja Aparte, insisto Es que tenemos a dos jovenzuelos 24 y 21 años en el pivote defensivo Ya rindiendo A nivel élite Y que realmente, pues bueno O sea, es Por favor Y Rodri, ¿cuánto nos pedirían por Rodri? En una posición que no necesitamos ¿Cuánto nos pedirían por Rodri? Si el City, de hecho, incluso aceptara Venderlo donde evidentemente no Es pieza fundamental En el Manchester City Y claro, se va a marchar ahí del City Siendo los más importantes Con Guardiola Ganando Premiers todos los años ¿Eh? No, en Madrid es que es tu casa Y ahí solecito Por favor Y bueno, a ver Para mí Mira, os voy a adelantar esto, ¿vale? Porque para mí esto me suena a fake brutal, ¿vale? Pero están filtrándose por redes Incluso se han hecho eco El diario Sport Y el Mundo Deportivo De, bueno Unas cuentas de Twitter Que han filtrado como unas supuestas imágenes De Thiago Ya trabajando con Hans y Flick Vemos las dos imágenes de arriba, ¿no? Una saliendo, pues bueno A entrenar, ¿no? Con los jugadores Y luego, pues ahí Pues bueno Que también se le ve un poquito Como escondido en la cámara Es decir Si realmente Thiago Estuviese entrenando con Hans y Flick ¿No creéis que habrían fotos más definidas? ¿No? Ya que sería un bombazo Y dudo mucho que De la gente que Que estaría presente en ese entrenamiento Que no captara una foto Buena y real de Thiago ¿No? No sé Según comenta Por ejemplo el Sport Dice Thiago ya ejerce Se confirma la guinda del proyecto de Flick Uno de los grandes talentos Que ha salido de la masilla En las últimas dos décadas El hispano-brasileño Respira a Dene Barça Por los cuatro costados Y se da una pieza clave A nivel comunicativo Entre Flick y el vestuario Luego también hay otras informaciones Con el que Thiago Alcántara Volverá al Barça Con un contrato de prácticas Para ayudar temporalmente A Hans y Flick A ver Me encajaría O sea Me encajaría Que Thiago Pues tuviera la molestia No imagino Que con un contrato Como dicen de prácticas De ayudar a Flick A comunicarse Con los jugadores Pero Hostia Digo yo que si realmente Thiago ya estaba Hoy trabajando Con Hans y Flick Habrían mejores fotos Si no No sé Tomas Muy mal definidas Incluso con sombra En un costado No sé A ver Yo creo que puede llegar Lo de Thiago Al Barça Pero no sé Yo personalmente Ahora mismo No me lo creo La verdad Bueno Poco se ha dicho De las declaraciones De Virgil van Dijk Y como he visto la noticia Digo hostia Vamos a comentarlo Porque me parece Alarmante Porque Van Dijk Dicen que se pone En el mercado Entra en la noticia Y pone lo siguiente El jugador del Liverpool Y Países Bajos Puso en duda Su continuidad En el equipo red Tras la eliminación De la Eurocopa Con su selección Y esto es lo que dijo Dice No tengo la menor idea Cuando fue preguntado Por su futuro No tengo la menor idea En este momento Este verano Pensaré detenidamente Que quiero A nivel de club Y como jugador internacional Luego volveremos A intentarlo Pero primero Hay que recuperarse De esto Esto evidentemente Tras ser eliminado En las semifinales Pues bueno Sería una ganga de mercado Van Dijk Que bueno Ahora mismo La edad de Van Dijk 33 años Bueno ganga de mercado 33 años Van Dijk Sigue siendo un centralazo Espectacular ¿Qué pasa? Que yo creo que El próximo equipo De Van Dijk No va a ser Un equipo europeo Yo creo que Por este nivel Que tiene Van Dijk Si que es cierto Que habría intereses De otros clubes En ficharlo Puede que el Barça Que está también acostumbrado A fichar jugadores Que pasen de los 30 Pero Yo creo Yo lo veo más Ya de los 33 para arriba Que ya se marchen A equipos como Arabia Saudita Que lo forran a pasta Evidentemente los jugadores Ven esas ofertas Muy suculentas Porque como saben Que no quedan muchos años Para el final de su carrera Pues antes se quieren forrar Para tener asegurado Su futuro Y es totalmente lícito Entonces Van Dijk Cuidado porque No me extrañaría Que entrara Arabia Y ahí por en medio Para intentar convencer A Van Dijk Para que se marche A jugar a la Liga Árabe Habría que verlo En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis que lo podéis apoyar Con el botón de me gusta Suscribiros Y en la caja de los comentarios Vuestra opinión ¿Creéis que el Real Madrid Tendría que hacer el intento En fichar a Rodri O ya le es suficiente Con Chua Menim Y Eduardo Gambavinga Y sobre el tema de Thiago ¿Está o no está para vosotros? Vamos a comentarlo también Y si creéis que podría serle útil A Hansi Flick Hombre yo creo que sí En el tema de Ya sabéis que Flick con el español Muy limitado Entonces Está bien Que tengan un intermediador Y más sabiendo que Thiago Conoce muy bien el alemán También conoce muy bien español Bueno Viene del Barça Pero esto de No Thiago Respira ADN Barça Por los cuatro poros Por los cuatro costados Me parece una gilipollez Si simplemente vaya al Barça Por hacerle traductor Esto lo puede hacer Thiago Y te lo puede hacer una profesora de alemán Tranquilamente Pero bueno En definitiva Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por todo Os quiero mucho Y espero que lo paséis bien Un abrazo Chao